Estamos con Blas Carrafielo de la Dirección de Juventud del Gobierno de Junín con una iniciativa que están llevando a cabo junto con otras direcciones y original relacionada con la salud. En esta oportunidad nos encontramos en una hermosa plaza como es la Plaza Sarmiento que es el barrio Belgrano, donde pudimos, gracias a la convocatoria de médicos comunitarios y estos profesionales que trabajan día a día en el barrio y están en contacto con el vecino, pudieron de alguna manera realizar esta actividad que tiene que ver con el cine. Facundo, médico comunitario del barrio Belgrano, contanos un poco exactamente en qué consiste esta iniciativa, cuál es el fin proyectado y con qué idea. El proyecto en sí tiene el objetivo de promocionar la salud, entendiendo a la salud como un bien de las personas que va más allá de una asistencia o de una atención o de la prevención de tal y cual enfermedad. En realidad entendemos a la salud como un conjunto determinante, entre ellos los lazos sociales, el fortalecimiento de los lazos sociales de los miembros de la comunidad y justamente una de las actividades es el empoderamiento de los espacios públicos para poder fortalecer los lazos sociales como manera o estrategia para promocionar y mejorar la salud de cada una de las personas del barrio. Una de las actividades, por supuesto, para lograr esto, nosotros tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar con otras direcciones, con la población, es necesario, es imposible que desde una dirección o desde la salud, de la atención podamos, así que nuestra forma de trabajar es de trabajar en red y una de las actividades programadas es la proyección de películas con contenido y aprovechar este espacio para además de que la gente esté con el vecino, utilice el espacio, puedan, se utilizan estos espacios para otras actividades como en este caso, de acuerdo a contingentes, prevención del dengue, vacunación, trabajamos antes de las proyecciones de la película, repartimos folletos, hablamos con la gente para aprovechar este espacio. Eso está bueno, o sea, son dos mensajes. Primero, el trabajo, lo importante de establecer estos vínculos, fortalecerlos y además el mensaje particular de cada film que se proyecte o de cada actividad que se haga, como en este caso el dengue. El dengue y muchas situaciones, no solo creemos que el fortalecer los lazos sociales que la gente pueda compartir con un vecino es vivir de forma saludable, es mejorar la salud y utilizar estos encuentros, aprovechamos que la gente está convocada y hablamos de temas particulares. Hoy hablamos de las prevenciones del dengue y hablamos de algunos cuidados que la gente debe tener en las épocas de verano.